¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más a estas nuevas observaciones diarias. Y bueno, hoy quiero empezar a mandar un saludo a Dani SH allá en el Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos. En el Valle de Tumbaco. Como siempre, en el Valle de los Chillos me confundí. Desde el Valle de Tumbaco. Así que saludos a tu amigo Dani allá al Valle de Tumbaco. Y también un saludo a todos los que comentan los videos, a los que ven. Gracias por el apoyo de verdad. Y nada, sin más palabras amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Una duque. Y vamos. Oh, están haciendo controles. Controles a los dos lados. Bueno, pero al parecer no es de motociclistas, sino de señores camioneros. Wow, mire también un auto chocado. Como hoy hubo manifestaciones, entonces me imagino que están ya yendo a la casa, yo que sé. Otros puntos a controlar, no tengo idea. Y ahora vemos si me dejan salir a mí. Me traje todo el esmoc. Dos mil años más tarde. Grave está la situación. Creo que más fácil me salía a darme la vuelta en el redondel. Y ya lo detuvo. Es que no tiene ni placas de este auto. Ya lo voy a esperar ahí. Gracias, señor Nestlecero. Bueno, dije gracias, señor Nestlecero, porque era un camión de Nestle que le hizo luces para que salga el otro camión de Nestle. Se ayudaron entre camiones de ahí, bien, bien, gracias. Si no, no salíamos nunca, puta madre. Gracias. Hehe, he. Some motor. mira ese perriño con su pan y su saco rosadito voy a esconder la comida ya escondió su pan que bonito qué onda por qué le para ahí se va a hacer un tráfico del demonio esos triángulos no se ven en la curva ya no sé para qué pusieran si en la curva no se ven pero bueno qué asusto, si más usé porque no sabía dónde estaba el carro a qué altura estaba ah bueno estaba haciendo el tráfico por los chicos ciclistas no se quisieron girar en el humo hizo tráfico a ese ya lo molestaron tres semanas después ah bueno están limpiando porque ha habido al parecer deslaves bueno es que con esta lluvia brutal que he estado este mes obviamente iban a haber deslaves obviamente so ah 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Espera! ¡No te escucho! ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Cuál es tu nombre? Ya te extraño, amigo ¡Hace rato que no salgo! ¿Qué estás en el grupo de Whatsapp del KBK? Digo, Ruta 86 ¡Ahhh! ¡Que se acuerdan de los puentes! ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, eres tú! ¡Ah, yo no me acuerdo, como rato no he salido! Sí, es aquí, bro Es que ando trabajando, entonces Yo también, bro No, no, bebé ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo recién iba el sábado del trabajo Y ya, pues, loco No hay chance porque Tengo que igual trabajar los sábados ¿Estás trabajando los sábados también? También, entonces no ha habido chance ¡Ja, ja, ja! Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales del compasichofonia 86 ¡Fed la cámara de Gath! ¡Mua! ¿Qué pasa aquí! ¡No! Está lleno de vidrio